En el próximo capítulo de Gran Reserva. Fija como lo que es. Una cortázar. Que no entiendes por qué Raúl quiere tener voz y voto en esta empresa si ella te tiene a ti. Que haces exactamente todo lo que él dice. Solamente hago lo que es bueno para la empresa. Yo tengo un álbum con algunas fotos que fui recogiendo. Lo que no sé es si hay muchas de la época en la que mamá enfermó, pero... No sé, si quieres me acerco y te las llevo. Este vino fue embotellado el mismo año que nuestra madre enfermó. Y siempre me ha gustado pensar que en su aroma había algo de su espíritu. Gran Reserva. Lunes a miércoles a las 21.